Hola a todos y a todas, en esta ocasión voy a hacer un tutorial bastante sencillo sobre cómo hacer un examen o prueba con límite de tiempo con Google Drive o con lo que vienen siendo los formularios de Google, entonces lo primero que vamos a hacer, ya saben, vámonos a nuevo, de seguro si ya estás buscando este ya tienes idea de cómo se hace un formulario, aquí buscas formularios de Google, vamos a darle clic o si no también lo puedes hacer desde tu Classroom, ya también no hay mucha diferencia pero lo puedes hacer, aquí lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer, vámonos a la configuración, aquí está la configuración, damos clic, general, yo no recomiendo recopilar correos, más bien nombres, requiere iniciar sesión, limitar una respuesta, esta yo sí la recomiendo y esto es también dejarlas en blanco porque los encuestados pueden para que no editen después sus respuestas ya que es un examen y no vean en este caso el resumen de las respuestas para evitar como cosas como pasar respuestas y así, pero vamos a dejar solo esta, limitar a una sola respuesta, en presentación, esta yo la recomiendo bastante porque revuelve las preguntas así, de todos modos si son 10 alumnos les va a aparecer un orden de preguntas diferente, o igual dejarlo así como tú lo quieres pero yo recomiendo este, aquí va a ir el mensaje de confirmación de tu alumno, se han recibido las respuestas por ejemplo y le vamos, este es el más importante, convertir en cuestionario, ok y como dice aquí mira, justo después de cada entrega vas a publicar la calificación o más tarde, yo recomiendo que se ponga más tarde después de una revisión manual por cualquier situación y desmarcar estas tres casillas, tú desmárcalas, una, dos, tres, desmárcalas, ok ¿por qué? porque van a poder ver respuestas, van a poder ver puntuaciones y van a darse ideas así, entonces te lo dejo cuestionarios, estos dos, presentación, este, orden de preguntas a la teoría o dejarlo sin orden, eso realmente no afecta mucho general, así, le vamos a dar clic a guardar entonces aquí vamos a poner por ejemplo este, si ya se, si ocupas el nombre del alumno es nombre, si estás en la plataforma Google Drive no es necesario que pongas esta de nombre, así que la dejamos así y vamos a, aquí vamos a ir siempre añadiendo preguntas mira, añadimos pregunta varias opciones, está por defecto cuando activas en esta parte cuestionario te va a salir varias opciones entonces la pregunta 1 pregunta 1 vas a poner sus opciones opción 1 opción 2 opción 3 opción 4 regularmente se sugieren 4 pero tú puedes poner las que tú quieras y aquí vamos a poner esto es bien importante en cada pregunta hay que escoger la clave de respuestas por ejemplo, vamos a poner clave de respuestas ¿cuántos puntos vale la pregunta? puedes trabajar de 1, 5 puedes dejarlo en 1 o si crees que, digamos existe una dificultad mayor en una pregunta le agregas más puntos a cierta pregunta yo lo voy a dejar en 1 por defecto y aquí selecciono vean, de verde la respuesta correcta ojo, si puedes seleccionar 2 respuestas correctas sí, hasta 3 pero lo lógico es dejar solo una respuesta y le damos clic a listo le di, utilice este botón entonces vuelvo a agregar una una pregunta voy a poner pregunta número 2 y nomás voy a agregar 3 preguntas aquí voy agregando las opciones si se fijan cada que le doy clic aquí sale una opción siempre elijo la clave de respuestas la puntuación en 1 también también porque si no pones puntuación no te va a dar a ser sumatoria elijo en este caso la respuesta correcta y listo también puedo utilizar este botón de duplicar para ya no poner otra vez digamos el puntaje y nomás cambiar la pregunta pregunta 3 las opciones aquí ya vi que esta es la correcta aquí miren aquí está pero no esa es la correcta a lo mejor la opción 2 es la correcta y desmarco esta cuando utilizo este botón de duplicar si algo me equivoco este botón siempre está para eliminar las preguntas entonces ahora vámonos vamos a poner aquí prueba ahora si vámonos aquí puedes poner cosas como descripción del formulario lo que tú quieres pero en este video no vengo a adornar digamos el formulario sino a enseñarte estos complementos aquí nos vamos a ir aquí al lado de tu rostro de la letra o de lo que sea a estos 3 puntos que siempre significan opciones de más y vamos aquí a complementos busca complementos le doy click y escribes form limiter este mira form limiter escribe form limiter limiter y le damos enter para que busque y ya lo tengo instalado y vas a darle click aquí lo voy a desinstalar para que ustedes vean como yo lo instalo le damos click y le damos click otra vez aquí a instalar y le damos click aquí a continuar nos va a pedir permisos aceptan los permisos le damos permitir no se preocupen no pasa nada entonces y listo que va a pasar cuando tu haces esto se te activa en este caso se te activa esta parte entonces yo voy a cerrar para que vean voy a cerrar esto entonces tu ya tienes tu prueba tienes tu respuesta tus aquí están tus puntos totales que has como has trabajado ya tienes tu prueba diseñada cuando tienes un complemento se te activa este como pieza de rompecabezas le damos click aquí le vamos a dar click a for limiter prod entonces y le vamos a dar click a set limit es así de sencillo ya aquí ya nada más se va a cargar y vamos a seleccionar aquí algo le vamos a dar click y nos va a pedir por ejemplo date and time tú seleccionas esto date and time o that tiempo y aquí por ejemplo un mensaje por ejemplo cuando se ha acabado el tiempo yo borro esto porque está en inglés por ejemplo se ha acabado el tiempo de tu prueba y descliqueo esta aquí voy a seleccionar el día por ejemplo si yo quiero hoy es 14 si yo lo tengo programado para el 15 entonces pongo 15 de junio y selecciono el tiempo es decir por ejemplo el examen inicia les mando el enlace a las 3 de la tarde y les doy 2 horas por así suponerlo entonces si les di 2 horas quiero que termine a las 5 aquí dice 5 aquí selecciono hora y acá minutos 5 pero 5 de la tarde entonces ya que tengo seleccionado la fecha y el hora le doy set ok entonces que me está diciendo este formulario que puede ser contestados hasta las 5 de la tarde del día 6 del día 15 de junio de 2020 y le voy a dar a guardar y activar entonces listo ya tengo el límite de tiempo en mi examen ahora que haría yo este programo si estoy en Google Classroom programo el horario en que lo voy a publicar ya saben que en Google Classroom se puede hacer igual a lo mejor hago un video específico sobre eso pero si no aquí porque este lo quiero como para que lo vea todo el mundo aquí este digamos no aquí el de enviar este enlace si lo envías vamos a copiarlo lo vas a enviar voy a abrir en Edge para que vean como se hace este enlace lo envío digamos a las si empieza el examen a las 3 de la tarde lo envío a las 2.55 se los envío por correo se los envío en este caso a todos mis alumnos o como sea busco la manera de enviárselos por Whatsapp y listo ya tienen el enlace y vamos a ver como se vería cambiándole el tiempo vamos a ver como si yo le cambio el tiempo se lo cambio para hoy y hoy son las 11.14 lo voy a poner hasta las 10 de la mañana 11.15 11.20 le voy a poner mejor porque tengo que seleccionar un tiempo a futuro y son las 11.15 ya como 11.20 le voy a poner set y ya le voy a poner en este caso guardar y habilitar listo ya tengo el examen puedo volver a compartir voy a volver a hacerlo en este caso enlace acortar copiar y voy a ver entonces voy a pausar tantito el video en lo que se llega el tiempo para que vean como se va a deshabilitar son las 11.16 lo pauso unos 3 minutitos y ahorita vuelvo a grabar para que vean como se deshabilita este examen con límite de tiempo listo ya estoy a nada de que se deshabilite esta prueba estoy esperando mientras aquí puedes poner tu nombre escoger vamos a intentar respuesta obligatoria nombre opción ya ven cuando quise mandarlo me he dicho que se me ha acabado el tiempo de mi prueba entonces así ya lo intenté estaba escribiendo y se me acabó el tiempo de la prueba esta es la forma más sencilla hay otra forma con otro complemento que les aparece el tiempo acá en la parte de arriba a los alumnos les voy a enseñar eso en otro video esta digamos es muy sencilla miren si quiero volver a ingresar no voy a poder ingresar listo no puedo volver a ingresar porque la prueba se ha acabado ya no tengo más más tiempo bueno entonces así de sencillo lo hacemos recuerda el complemento se llama for limiter plot en este simplemente hay que escoger fecha y hora fecha y hora fecha y hora en que quieres que se termine el examen y deshabilitar en dado caso por ejemplo si deshabilito puedo cambiar la fecha y la hora deshabilite y puedo cambiar la fecha y la hora nomás eso es activar este complemento y poner fecha y hora no hay no hay no hay de otra la fecha y hora recuerda siempre es el límite en que día y en que hora quiero que sea este límite para que contesten de mi parte sería todo te mando un fuerte abrazo suscríbete comparte dale like y nos vemos hasta la próxima y nos vemos